Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Waddling to the Top Battle Stadium Double Series en la cual todos nos divertiremos y aprenderemos un poco viviendo las aventuras que me toque pasar en el Battle Stadium. Bien, pues el día de hoy partimos de un standing de 225, no hemos hecho ningún reajuste al equipo. Recordemos que esta ya es el último, esta es la última semana del equipo de Raichu Primarina. Son sus últimos días de hecho, puesto que los directos y episodios de día a día con este equipo terminan ya el día viernes. Entonces, el día lunes estaremos estrenando equipo nuevo. Aún no tengo 100% claro que voy a utilizar, tengo una idea. Pero díganme ustedes qué Pokémon les gustaría ver, pueda que encaje en lo que tengo en mente. Dicho eso, recuerden que más tarde tenemos directo en la fanpage, 5 y media hora local de Ecuador, así que los espero. Y pues veamos, veamos qué tenemos como primer combate del día. Y bien, ya finalmente tenemos oponente. Tenemos a, oh no, a un jugador de standing de 17.800. Bien, vamos a ver, tiene un equipo de Hardtaker junto con el Snorlax, lo cual podría estar siendo un problemático, la verdad. Vamos a lidiar. ¿Qué podemos lidiar? Si él quiere llevar a cabo su plan de juego, tendrá que jugar Hatterin Indy de turno 1. Entonces, creo que nos vamos a ir por esa opción. Vamos a tener el Arkhan y el Ferro nada más. Lo único que me aterra de todo ese equipo es el Snorlax. Un Snorlax que haga Bellidrome a este equipo no es exactamente algo bonito, porque no hay muchas formas de ponerle un alto más allá de tomar una postura de hiperofensiva. Misma que en este caso sería mitigada por el Torkul y su Solcito. Otra alternativa es tratar de jugarle con Ferrotron y partir desde allí, y bueno, quemarlo mientras esté en su forma max con Arcanine. Pero, de todas maneras, quemar a Snorlax no es algo del todo aconsejable, puesto que suelen llevar en su moveset Fasar, que es un movimiento cuyo base power se duplica cuando el Pokémon está quemado. Entonces, mientras esté en su forma max se lo puede controlar con un burn, pero fuera de ello, ya las cosas se ponen feas. Y de hecho sí, vamos a ver Hatterin Indy de turno 1. Bueno, yo quisiera creer que él no va a ser Dynamax, perdón, Gigantamax turno 1, sino que va a buscar el Fake Out, el Trick Room, perdón. Entonces, voy a buscar esa opción, voy a tratar de esguerrarle ello. Vemos Sash y Life Orb, porque es un Hatterin ofensivo como es habitual en estos equipos. Entonces, vamos nomás por Hyper Voice e Imprison. Yo quiero creer que no va a ser G-Max Hatterin turno 1, sino que va a buscar el Trick Room. Si es así, pues se va a chocar con el Imprison de los Duskloops. Entonces, veamos qué decide hacer. Este turno 1 podría terminar muy bien o podría terminar muy mal. Depende de cómo juegue nuestro oponente. Y lo está pensando bastante. Lo está pensando bastante. Oh no, ok, ok, no hay Gigantamax turno 1, eso es bueno. Entonces, Hyper Voice va a conectar, va a ser un Dynamax aceptable en el Indy. De hecho, eso fue bastante daño. También el Hatterin. Imprison, no va a haber Trick Room por parte de este Hatterin. Y muy bien, entonces estamos bien hasta ahora. Creo que están mis mejores deseos buscar el Max Starfall. Para evitar el G-Max Smite en este momento. Y tratar de buscar el Nightshade en este Hatterin. En este momento. Quisiera creer que el Max Starfall debería ser suficiente para tomar el Knockout en el Indy. De lo contrario, va a redirigir el Nightshade. Y bueno, no le va a hacer nada porque es Normal Type a su vez. Entonces, si logra caer el Indy en este momento, pues podremos hacer un pequeño Chip Damage muy útil a este Hatterin. Y es una posición que se podría capitalizar. Veamos. Ok, de hecho, retira el Hatterin, ok. Y entra... Perdón, a Thorkoal. No, ok. Y entra Mod Steal. Ok. Entonces, tiene Indy, tiene Hatterin, tiene Mod Steal. Atrás podría estar teniendo a Thorkoal. Eso debería ser un Knockout en el Indy. Asumiendo que no se proteja. Eso debería ser un Knockout. Ok, y si hace Follow Me, entonces podría estar siendo un Knockout en este momento. Sería muy bueno quitar esa redirección de por medio. Veamos. Sí, parece ser suficiente. Sí, sí es suficiente. Muy bien. Entonces nos quitamos a la redirección de por medio. Ya está despejado eso. Nightshade va a conectar en el Mod Steal. Hacerle un Damage. Bien. Tiene Stamina, ok. Tiene Stamina. Muy bien. Veamos a quién decide mandar en este momento. Podría estar siendo a Thorkoal para ayudarle con el Solcito al Mod Steal. Pero no, de hecho va a mandar al Hatterin otra vez. Ok. Entonces... Vamos a buscar el Max Geiser directamente en este Mod Steal. No debería ser tan malo si el Hatterin sigue de pie en este momento. Entonces vamos a mandar Nightshade a Slot el Hatterin y Max Geiser así que otra vez. Me sorprende que él mandara al Hatterin porque yo pensé que Mod Steal iba a ser el Max a lo mejor y no tiene claro cómo funciona la mecánica del Imprison. Entonces solo decidió mandarlo para tratar de tirar el Hatterin pensando que con el Switch ya se iba a librar de Imprison y no es así. Mientras el Pokémon que usó Imprison se mantenga de pie y no haya sido retirado del campo o en su defecto no haya sido debilitado. Ningún Pokémon rival puede utilizar ninguno de los moves que dicho Pokémon que usó Imprison tenga durante todo el juego. O sea, si el Pokémon se cae de pie todo el juego y no se mueve, no lo cambian ni nada, no van a poder utilizarlo. La táctica de Imprison era muy común con Protect en formatos anteriores. En este momento lo es con Trick Room, por tanto es Hard Trick Room Teams que hay. Entonces esto diría yo que ya está. Cuestión de conectar a Max Starfall en este Conkeldur y un Nightshade en el Hatterin y ya debería estar ahí el juego. ¿Va a ser Dynamax en este momento? Ok. Me imagino que el Conkeldur como un intento final de tratar de sobreponerse a la posición avanzada que tenemos. Sí, efectivamente es el Conkeldur. Ok. De todas maneras, aunque sea Dynamax, el Max Starfall debería sacar bastante daño. Si es que no, es un One Hit KO también, dependiente del set que sea. Wow, sí, es casi un One Hit KO, eso no es un Solves Conkeldur. Y el Hatterin va a ir por el Psykick, ok. Ok, no sucede nada. De hecho casi toma el Knockout en sí mismo por el Life of Recoil. Max Lightning va a conectar para alimentarse a un Knockout. Y lo es, ok. Está bien. Está bien, no hay problema. Primarina hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer en este juego. Entonces, muy bien. Un Night Shade por igual conectará y va a ser un Knockout en este Hatterin. Y el Conkeldur revela ser God's Flame o Bucklehead. Entonces vamos a mandar a Arkana en este momento. Es cuestión de conectar un Night Shade con el Duskloops. No digo Heat Wave porque no creo que Heat Wave tome el Knockout en ese rango, San Dynamax y en Lluvia. Pero bastará con conectar Night Shade del Duskloops en el Conkeldur y ya. Y parece que hay una desconexión porque se está tardando en mostrar el menú. Sí, nuestro oponente decidió simplemente desconectarse. Optó por el Rage Week. Lamentable. Pero supongo que es así y ya no tenía nada que hacer. Solo esperemos que sí nos lo cuente. Que sí nos lo vaya a contar. El win. Ok, no, todavía no lo cuenta. Esos dos puntitos que bajamos de standing es por la diferencia de lo que otras personas están constantemente batallando también. Pero qué triste, no nos contó todavía. Esperemos que después lo haga. Ahora tenemos un oponente de Japón con un equipo muy interesante. Eso es muy interesante, ¿verdad? Tenemos a Persian, a Lowland, Incinero, Dragapult, Rotom, a X-Karril, Gitoikis. Ok. Creo que tocaría ir a la vieja confiable de Primarina Duskloops y averiguar qué items puedan tener estos pokés. Tras por igual vamos a conservar a Arcana y a Perron y partimos desde allí. Los modos con Dragapult, Doikis o Dragapult y algo generalmente son bien manejados por este equipo al menos. Con Primarina Duskloops. Entonces veamos cómo decide partir a nuestro oponente. Este Persian Alolan me... No sé, me da un poquito de recelo. Persian Alolan es un pokémon que... Un pokémon disruptor que respeto bastante por todas las opciones de disrupción justamente que tiene. Tiene acceso a Foulplay, tiene acceso a Quash, tiene acceso a Fake Out, tiene acceso a Icy Wind, tiene acceso a Taunt, tiene acceso a Parting Shot. O sea, hay demasiadas opciones que Persian Alolan puede tener. Y recordemos que es un tanquecito por el lado físico, por su habilidad, por Goat. Pero sí coge al lado Special Defense. El tema es que es un pokémon muy veloz, entonces... Es un poco complicado atraparlo y poder golpearlo. Ya que... Generalmente, este se habrá ido para el rato en el que intenta hacer algo. Vemos ya a Papagherri y Life Orb. Ok, Life Orb por parte del Rotom. Y a Papagherri por parte del Persian. Yo me atrevería a decir que es casi seguro que este Persian tenga Taunt. Porque no veo buenas opciones a Tricklum. O sea, como nuestro oponente pueda responder a Tricklum con el equipo. Entonces, tal vez una opción segura aquí sea dejar a Switch hacia... ...Ferroturn. Y tratar de buscar Nightshade en este Rotom acá. Vemos cómo sale esto. Espero no regalarle un Nasty Plot a nuestro oponente. Aquí igualmente el Persian tiene dos opciones. Hacer Padding Shot o hacer Taunt. Ok, se fue por el Padding Shot. De hecho, pude haber hecho Tricklum tranquilamente. Y el Rotom es muy probable que en este turno haya hecho Nasty Plot. Imagino que Dradapult podría estar entrando en este momento. Ok, va a ser Incineror, de hecho. Va a ser Incineror. Vaya, vaya. Y sí le regalé un Free Nasty Plot a este Rotom. Ay, qué mal. Era de haber optado por el Tricklum turno 1 nada más. Pero bueno, de todas maneras tenemos un pequeño daño consistente en Nightshade ahora. Y dado que es un Rotom Lifer, pues me atrevería a decir que no tiene tanto bulk invertido tampoco. El tema es cuál podría estar siendo el último. En este momento simplemente voy a optar por el Dynamax en el Perron. No, no, no puedo hacer esta jugada. Es una opción muy complicada. Me la complico con ese Padding Shot de Incineror. Creo que simplemente trataré de buscar el Tricklum en este turno. Pero es una jugada muy débil, la verdad. Si el Persian no tuvo el Padding Shot, perdón, el Taunt. Este Incineror también podría tenerlo. Pero vamos a buscar el Tricklum. Vamos a buscar lo que tuvo que ser buscado el turno anterior. Podría haber Dynamax Rotom en este momento. Y sí lo va a haber. Entonces podría haber un Focus hacia el Incineror en este momento. Perdón, hacia el Duskloops. Con el Incineror y con el Rotom. Que como está más dos, pues sí le va a doler lo que le vayan a tirar. Ok, veamos. Veamos. Max Darkness. Ok, eso va a doler bastante. Wow, eso fue un Knockout limpio. Eso fue un Knockout limpio. Qué mal, qué mal. El Switch era el otro lado. Entonces sí era de optar nomás por el Max Overgrowth directamente. Pero temía Flurry, si de hecho no lo hizo. No le importó el potencial a Max Overgrowth. Supone que está jugando muy ofensivamente en este momento. Todo el juego, de hecho, hasta ahora. Todo el juego lleva jugando muy ofensivamente. Ahora supongo que un intento desesperado de tratar de jugar para adelante. De sacar esto adelante. Tocará hacer Dynamics al Ferrofón. Pero todos estos turnos los voy haciendo un turno atrás. El Trick Room tuvo que ser turno 1 y lo buscó en el turno 2. El Max Overgrowth tuvo que ser turno 2 y lo buscó en el turno 3. Y ahora debería estar entrando Pershing. Y el Rotom va a ser Max Gar. Es la opción que ve enfrente. Max Gar y Switch al Pershing para hacer Paring Shot. Intimidar al... Bajar el Attack Stat del Ferrofón. Y luego intimidar al Ferrofón por igual. No, de hecho no opta por el... No decide ir por el... Max Gar. Supongo que fue directo atrás del Arcanine. Sí, fue directo atrás del Arcanine. Y es otro Knockout Limit. Wow, simplemente se saque barra con todo ese Rotom. Pero este Max Overgrowth debería ser un Knockout por igual de regreso. O eso espero. Si no lo vamos a pasar mal. Veamos. Será que sí. No, a duras penas se escapa del Knockout. Ok, eso es malo. Eso sí es malo. Eso definitivamente debería haber sido el turno anterior. A duras penas se escapó del Knockout. Qué terrible. Bien, hay solamente una opción de poder sacar adelante esto. Y es por lo menos ganar este Mind Game de este momento. Y la única forma de hacerlo es leer si es que va a ser Max Gar. Pero en este momento no para dejar de reposicionar al Incineror y lo demás en este turno. Si es que no leo bien ese Max Gar, pues ya hasta aquí termino. Pero él tiene todas las opciones a su favor. Entonces, inclusive sacar esa lectura es mucho más a su favor que a mí en este momento. Porque si él toma una postura ofensiva, él no pierde mucho. Y si toma una postura defensiva, gana demasiado. Entonces, como que tocará tomar la postura defensiva. Estaba jugando agresivo todo el juego. No podría ser tan malo. Vamos a ir a Max Gar. Y ahora sí decide ser Max Gar. Caray. Entonces, este person optó por Parting Shoot en el Primarina. No, de hecho fue en el Ferro. Ok. Qué mal, qué mal. Qué mal. Voy a entrar al Incineror otra vez. Bien. En el Snackle no va a pasar nada. Este Ferro está en regreso a su forma normal. Pero hizo todo el daño que tuvo que hacer. Ahorita obligado toca buscar un doble protect. No queda de otra. No hay de otra. Y aún así es complicado, porque el Ferro no regresará a su forma normal, incluso si es que se llega a salir el doble protect. Y él solo va a seguir reciclando los Intimidates y los Parting Shoot y demás. Y obviamente no va a salir el doble protect. Entonces, eso va a ser todo para Primarina. Life of the Thunderbolt da más 2, más que suficiente. Y es Ferrotron contra el Mundo. Qué mal, de verdad. Todo este juego pudo haber sido enteramente diferente con algo tan simple como haber ido turno 1 por el Trick Room. Era tan simple como eso. Este Ferrotron a menos 2 no le va a sacar nada a este Persian. No le va a sacar nada. Por apostarle a que el oponente tenía Taunt y hizo tratar de sobre predecir y jugar alrededor de ello. El juego se fue enteramente de picada en ese mismo instante. Desde el turno 1. Desde el turno 1. Cada turno desde ese entonces, simplemente fue de mal a peor. Ya nada que hacer. Aquí es Ferrotron contra el Mundo y ni siquiera sabemos cuál es su último Pokémon. Entonces, nota que considerar en una siguiente ocasión, simplemente tratar de buscar el Trick Room y ya. Fakult va a conectar y por igual un Flare Blitz probablemente y eso va a ser todo ya. Aunque Ferrotron sí tal vez sobreviva al Flare Blitz independiente de la inversión. Si es que no, pues igual al siguiente turno cae. No, ni eso. Todo, todo le salió bien a loco. Y con Critical Hit para darle más placer. Qué mal de verdad. Pudo ser muy diferente este juego con algo tan simple como intentar buscar el Trick Room turno 1. Pero está bien, bien jugado por nuestro oponente. Su postura ofensiva en todo turno lo premió bastante. Y es lo que le permitió sacar adelante esa victoria. Entonces, conclusión, pues, ustedes no duden. Tienen la posibilidad de buscarlo, de conseguir ese algo para desarrollar su juego. Búsquenlo, es algo que al oponente les muestre lo contrario. Solo que es una mentalidad más adaptada al Best of Three. En cambio en el Best of One, pues, ni modo. Toca buscar ello. Son aspectos que hay que pulir. Vamos a ver cuánto quedamos en el Standing de hoy. Quedamos en 306. Al final de cuentas, creo que ni siquiera nos contó la desconexión de nuestro oponente. O sea, más bien, solo bajamos. Qué mal. Bien, pues, ni modo. Entonces, este parece que será el final del episodio del día. Los espero más tarde en el directo, en el fanpage. A las 5 y media de la tarde, hora local de Ecuador. Perdón. Anoche me quedé trabajando también en una de las guías que les he dicho que vengo a estar haciendo. Que he estado trabajando. Solo que no pude dedicarle a ello el fin de semana que pasó. Porque, bueno, nos tuvimos International Challenge. Entonces, ayer que ya tuve un pequeño de tiempo libre. Balanceado entre las cosillas que hay que hacer. Entonces, ya estoy trabajando en ello y voy a ver si es que para mañana ya suelto la primera parte. Aunque no prometo nada. Si es que no, pues, hasta para el fin de semana. Entonces, nada pues. Los estoy viendo el día de mañana en otro episodio de Waddling to the Top. Y más tarde en el directo, en la fanpage. Que les dejaré el link en la descripción. Perdón, en los comentarios. Entonces, nos estamos viendo. Se cuidan y pues hasta entonces. Se los quiere. Bye.